Hola a todos, hoy les voy a presentar a Supergirl y ella tiene como unos poderes, por eso la llaman Supergirl y uno de sus poderes es que puede volar, la capa no le ayuda si no la tiene su capa y es bien fuerte y ella tiene un collar especial que puede hacer todo, o ella puede tirar fuego de sus ojos y puede ver, traspasar parades y puertas y todo y traspasar nuestros cuerpos y sus verdaderos padres la llamaron Cora, es bien bonita que me gusta más como la muestran en el video y hay más de estas, ella tiene un amigo Wonder Woman Patgirl y hay muchas más y ella tiene esta jeta, esta capa y estos zapatos que se pueden quitar las medias también y creo que la ropa también se puede quitar y es bien bonita y su pelo es amarillo y la conseguí Amazon y valía como casi 12 dólares y me gustan mucho sus azules ojos y ella tiene un nestling y unas manillas y también y se pueden mover las rodillas los codos muñeca cabeza y creo que eso es todo y y el cuerpo también se puede mover y si les gustó este video suscríbanse a nuestros canales adiós y y y y